Let's go! Y 90% de los suscriptores que he ganado los últimos meses Han sido por estos pinches videos, güey Así que, pues, eh, voy a seguir subiéndolos Me vale madre Y también, otra cosa, güey Si tú eres de los que se ofende fácilmente, güey Con este tipo de temas O eres de los pinches arenosos que dicen Ay, cómo te puedes burlar de un tema tan delicado Sí, güey, sí, sí, sí Me voy a burlar, güey Si algo me da risa, me voy a reír, güey Te voy a hablar mal, güey Son las cosas que yo pienso, güey O sea, y si te ofenden o algo Entonces, ahórrate tus comentarios, güey En los pinches, ahí abajo, güey Porque o no te voy a hacer caso O lo voy a borrar O te voy a contestar algo bien pendejo Así que, ahórrate tus comentarios, güey Si eres de los pinches que se les llena la vagina de arena, güey O se le empieza a pudrir el tamal Lo siento, güey Lo siento, güey Avisado estás, puto Entonces, comencemos, güey Esto es lo que dijo Naira en su video Dice Hola, ha sido mucho tiempo Quería hacer un video sobre mi situación Como muchos de ustedes saben He estado manejando las cosas legalmente En estos últimos seis meses Y quiero anunciar hoy Que hemos llegado a un acuerdo legal O sea que Se supone que ya está como que Resuelto el pedo ese con Zach Si se acuerdan, ¿no? De Zach Ese güey Así que quiero que sean Que sepan Que todo está completamente resuelto Y ahora ya puedo seguir adelante Con mi vida Entonces ahí Creo que ya de ahí Ya dijo ya Como que ya Les voy a decir esto Y De Zach Y hasta aquí llegamos Puto Dice En un cierto punto De la situación O en un cierto momento De todo este desmadre Él ya no se veía compitiendo otra vez O hacer streaming O seguir como que En la comunidad smash, ¿no? Pero dice el güey Que en noviembre 7 En su cumpleaños En la noche De noviembre 6 Un amigo le mandó Un server De Discord Y le dijo Que se uniera Al canal de voz O audio Y que lo Bombardearon, güey Que lo bombardearon Todos los naifus Sus fans, güey Y todos deseándole Un feliz cumpleaños Y que Se estuvo platicando ahí Como hasta las 6 de la mañana Y cada uno le decía A Nairo Que como Nairo Había impactado Su vida positivamente O sea, como que Los fans le estaban diciendo A Nairo, güey Impactaste mi vida Positivamente Con tus videos, güey Con tu contenido de smash, güey Y todo ese pedo Y que pues Como sus streams Los ayudó En momentos difíciles En su vida Y él Al escuchar esto Pues que lo hizo muy feliz Y se sintió Pues muy sentimental Como que le entró Acá Como que le llegó Al cora Todo ese pedo Que le dijeron Y que ese día Recibió un libro Por correo Donde pusieron Miles de fotos Que se ha tomado Con sus fans Con sus naifus Y que todos Durante todos Los torneos Durante todos Estos años Y junto con esas fotos Hay muchos mensajes Y cosas positivas Y honestamente Dice que no debería Ser una sorpresa Para todos Que él no ha estado Feliz Pero ese día En su cumpleaños Fue un cumpleaños Muy especial Y muy emocional Dice que Pues sí Le ha estado Yendo mal Por todo lo que pasó Dice Y después de eso Que se dio cuenta Que si él puede ayudar A una sola persona A tener un mejor día Vale la pena Intentarlo De nuevo Entonces Aquí está diciendo Como que quiere regresar A hacer streams Que quiere regresar A competir Regresar a la comunidad Smash Así que me gustaría Hacer streams de nuevo Regresar a jugar videojuegos A estar entre la comunidad E intentar seguir adelante Pero también Él reconoce La realidad De la situación Y que Probablemente La gente Va a estar dudosa De su regreso No sabe Que va a pasar O como va a reaccionar Toda la gente Pero él quiere intentarlo Dice que está Permanentemente Baneado en Twitch Este Que ya presentó Una apelación Y Y él consideraba Twitch Él consideraba Twitch Como su casa De streams Como Donde él le gustaría Hacer mucho Los streams Y Y él lo utilizaba O hacía streams Desde que salió Smash 4 En el 2014 Así que si regresa A hacer streams Que le gustaría Regresar A Twitch Aunque ya hay Muchas otras Plataformas No sé Por qué No se Quiere ir A YouTube O algo así Y luego Dice Pues ya Les da las gracias Que a todas las personas Que lo apoyaron En la situación En todo eso Que pasó Y quería decirles Que Pues que aún está vivo Y que Pues le está echando ganas Y dice que su hermano Recibió muchos mensajes De personas Que querían ver La reacción De Nairo Cuando salió Sephiroth En Smash Porque él es un fan De Final Fantasy 7 Acá es un pinche fan Acá Mamalón Wey De Final Fantasy 7 Y que Pues todos los fans Querían Queríamos Wey Yo que sí Quería ver Queríamos ver Este Su reacción A Pues que salió Sephiroth En Smash Dice que Él ahorita Está en terapia Y dice que Todos necesitan terapia Y que Lo ha estado Ayudando mucho Dice que No sabe Que no sabía Qué tan importante Era la terapia Pero dice que Todo mundo Debería estar en terapia Y la neta Yo digo que sí También en eso Estoy de acuerdo Dice que No sabe Qué va a pasar Después de esto Pero sí extraña Mucho estar En la comunidad Y extraña Poder mantener A su familia Etcé Etcé Dice puras Pendejadas La neta Pues este Eh Qué opinan Ustedes De esto Les voy a decir Lo que yo opino O sea Obvio que él Estaba manteniendo Su familia Con eso Porque estaba Haciendo un chingo De dinero En Twitch Y los torneos Y los YouTube Y o sea Todas esas Redes sociales Pues le pagan Si tienes muchos Seguidores Y suscriptores Te pagan Y aquí Díganme ustedes ¿A quién no Le gustaría Poder mantener A su pinche Familia Jugando videojuegos No seas mamón O sea Este güey Como que ya Este Supo Yo pienso Que ya sabe Como que La realidad ¿No? Que es la vida Sin ganar dinero Jugando videojuegos Güey O sea No mames Nairos Si quieres mantener Tu familia Ponte a trabajar A la verga Güey No quieras Este Regresar A este pedo Güey Si regresa Yo la neta Voy a ser el primero Que va a ver Sus videos Porque la neta Si me gustan Mucho sus videos Pero ahorita Güey Ya han crecido Ya han salido Varios Este Smashers Y Suben muy buen Contenido MK Leo Güey Tweak Hungrybox Mars Todos esos güeyes Güey Suben un Pinche contenido Vergas Güey Este Bestness No se si han visto Los streams De Bestness Del otro güey No me acuerdo Como se llama Creo que es Rickles Pero usa Diddy Kong Ese güey También sube Streams chidos Güey Spargo Pinche Spargo Güey Es una reata Este Con su pinche Cloud Y su Roy MK Leo Güey Pues MK Leo Es MK Leo No necesita Pinche introducción Este Hungrybox Pues ese güey Este Hace stream Torneos Güey El hace torneos Y los hace stream Y pues no se Güey Ustedes Que piensan Güey Le dan una oportunidad A Nairo Güey Yo si se la doy Güey Me vale verga Es lo que hizo Güey Si se la chupó No se la chupó O sea Güey Eso a mi No me vale verga Güey Este Pero muchas personas Si le importan ¿No? O sea Que pedófilo Y que la chingada Le digo O sea Y al último salió Que Nairo no era gay Pero yo no se Por que se dejó Que se la chuparan Güey Y al último salió Que Captain Zack Era el malo Que Que el tuvo la culpa Que es un manipulador Y la chingada Y pues Captain Zack No ha sacado nada Güey No ha dicho nada Güey Ese güey Ya ha estado En las pinches sombras Güey Y no se Güey Ustedes que piensan Este Y pues Información Güey Del canal Güey No he subido videos Y tal vez Y tal vez no vaya A subir videos En un Tiempesito No se Como que otras Dos semanas Mas Porque Se me desbarató La computadora Güey Necesito Ya compre las partes Güey Ya vienen en camino Entonces estoy esperando A que regresen A que me lleguen Para poder arreglar Mi compu Y poder Este Editar videos Por ejemplo Este video Va a ser así Güey Nada más Y así lo voy a subir Este Ahorita Pues voy al trabajo Que tengan muy buen día Güey Suscríbanse O nuevos al canal Dejen sus likes Sus comments Síganme en las redes sociales Voy a empezar a subir Live streams A Twitch Me voy a unir a Twitch Lo voy a ganar Al pinche Naira No se crean Me gustaría ganar Al pinche Naira Güey Este ¿Se acuerdan que quería subir Skyward Sword Al canal? Pues mamón Güey Que bueno Que me esperé A la verga Porque ya va a salir Skyward Sword HD Y me vale verga Güey Si es lo mismo Si es un port Lo voy a comprar Güey Es mi dinero Me vale verga Güey Me vale verga Que tú no lo compres Que porque Nintendo Te está robando Me vale verga Lo voy a comprar Voy a comprar ese Y Pokémon Snap Así que pues Sí güey Suscríbanse Hasta luego ¿Cómo te puedes burlar De un tema tan delicado? Cállate a la verga